... Representando a la traición desde su colegio mayor masculino... ...un aplauso leve para Luis. Hay un error, no soy de colegio mayor, soy de residencia. Bueno ya, da igual. Es que cada cosa que hice dan ganas de meterle una hostia, de verdad es. Vale, le hemos puesto la cabecera bajón y ahora... No, no. Mientras me ataban las ligas, alguien del público me acaba de decir... ...dale fuerte, que este va para portavoz del PP. ¡Sí! ¡Sí! Vale, el pollito está listo. Súbela. Representando a Shiba la Destructora. Directo desde Granadilla de Abona. Para luchar contra el godo. Con 110 kilos de peso. Y una tonelada de comedia. Give it up for... ¡Pollito de Troya! ¡Pollito de Troya! ¡All right! Representando la comedia. ¡Pollito! 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 Los contrincantes se saludan. Espera un momento. Se ponen ya en posición. Atención. ¡Fight! ¡Fight! ¡Luis! ¡Luis que se resiste! ¡Ojo a los monitores! ¡Pollito de Troya dominando a Luis! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Entran los chavales! ¡No pueden con Luis! ¡No pueden! ¡Cuatro personajes! ¡Ooooh! ¡Ninguna oportunidad! ¿Por qué habéis entrado tan rápido, cabrones? ¡Por Dios, hijo de chavales! ¡Fuerto aplauso para mis esbirros! ¡Fuerto aplauso para nuestro villano! Villarato. Villarato. ¿Cómo has dicho, Luis? Villarato. ¿Villarato? ¿Lo quieres impugnar? Villarato. Yo exijo que se repita igual que el PSG contra el Barcelona. Estoy de acuerdo. ¡Es un buen PSG de Luis! Estoy de acuerdo. Sí. Eh, Pollito. Pollito, estoy de acuerdo. Los heavy, por favor, sentados otra vez. Espera, espera, espera. No, espera, espera. Vamos a ver. Juan Ignacio. Juan Ignacio. Creo que Luis tiene razón y merece un combate justo uno contra uno. ¿Os parece o no? ¿Cómo? No contabas con esto. Va, va. Sí, sí. Merece un combate uno contra uno. ¿Y mi corazón? Es que… ¿Estás mal? Igual estamos forzando mucho, ¿eh? ¿Estás mal? Vale. Quiero decir, todo… Será un vídeo muy visto en YouTube. Si yo muero. Todo tiene su compensación. Venga, va. Por el show business, Nacho. Vale, por el show business. A ver, ponle ahí… Pon la técnica, venga. Vale. La técnica inicial. O sea, quiero decir, Luis no puede tener una excusa y decir que le ayudara. Tenemos un timbre ahí, ¿no? Sí, tenemos un timbre aquí. Yo hago el 3-2-1, fight y le das a ti. Va. Venga. Va. Pollito, por favor, no nos decepciones. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. La comedia contra Luis. 3-2-1, fight. Atención, atención, atención. ¡Calla Luis! Por segunda vez. Por tercera vez. Cuatro veces. Las cuatro caídas de Luis. Atención. Oh, se está follando a Luis. Vamos. Ahora sí. ¡El pollito imbatido! ¡Pollito, pollito, pollito! ¡Un fuerte aplauso para Luis, nuestro villano! ¡Un fuerte aplauso para Luis! Un aplauso para Luis. Vale la primera follada. Luis, quítale el micro. Quitale el micro ya. Que ha perdido dos veces. Un aplauso para Ignatius, el pollito de Troya. ¡Date! ¡Pollito de Troya imbatido! Ha vengado la vida moderna.